Bueno, pues un gusto recibir a Luisa Ramírez Mancera, que tenemos como un mes que no nos veíamos. Un mes. Hace dos semanas nos fuimos al informe de gobierno, hace una semana a la Universidad de Guanajuato. Hemos estado saliendo. Muy ocupada, zona franca. Ya estás aquí y además tienes una invitada, Luisa. Tengo una invitada que es Paulina Rodríguez Pons. ¿Cómo estás? Querida amiga y además ha sido alumna mía en varios talleres. Y Pau es lo que se denomina health coach, que sería un, en español, ¿cómo lo podemos traducir? Consejero de salud. Consejero de salud. Consultor de salud, sí. Consultor de salud, exactamente. Y como hemos estado hablando de cosas que nos ayuden a sentir bien y de cosas, hábitos buenos, tanto internos como externos para estar más cerca de nuestros propósitos de vida, me encantó invitar a Pau, que además es un testimonio vivo de lo que hace y a lo que se dedica, para que nos dé tips saludables, básicamente en el tema de la alimentación. Bueno, pues a ver, ¿cómo funciona esto de un asesor en salud? Yo creo que no todo el mundo podría darse el lujo de tener un asesor en salud, pero platícanos tú. Claro. Te enseñamos a tener hábitos saludables en todas las áreas de tu vida. ¿Con qué habría que empezar? ¿Qué es lo primero? Híjole, la verdad es que son, bueno, son cuatro cosas. La primera son las relaciones. Es tu entrevista, yo me estoy metiendo, porque tú deberías estar mejor así. La primera son las relaciones. ¿Cómo estás con la gente a tu alrededor? Eso es muy importante. Si yo como muy bien, siempre como súper saludable, pero tengo problemas muy graves con la persona, con mi hermano, con mi primo, con mi mamá, ¿qué pasa? Con mi suegra, con mi… No puedo estar bien. Entonces, no voy a ser una persona 100% saludable, si guardo rencores, si tengo coraje, es lo que sea. O sea, antes que alimentación, antes que ejercicio y todo, es el tema de la tranquilidad personal. Exacto, son mis relaciones, exacto. Mi desarrollo profesional, si estoy bien, contento, haciendo lo que me gusta, si me apasiona lo que hago, porque luego vemos muchas personas muy estresadas todo el tiempo en el trabajo, que eso también les impide bajar de peso o tener una dieta saludable. ¿Por qué? Porque siempre están estresados. O estresados por ir al gimnasio y en lugar de disfrutarlo. También, ¿verdad? Mucha gente luego también se obsesiona con ese tipo de cosas. Entonces, es todo un equilibrio, es un equilibrio en todas las áreas de tu vida. Así es. Sí, bueno, de alguna manera habíamos estado hablando aquí de la importancia de empezar a hacer los ajustes en nuestro mundo interior, mentales, emocionales, para que entonces den resultados afuera. Y me encanta escuchar a Pau, porque es una excelente alumna aplicadísima, con toda la parte como lo está expresando. Pero evidentemente, aunque hagamos todos estos ajustes a nivel interior, hay cosas que hacer fuera, ¿no? Y ese es… Pau trae ahora 11 tips, justamente, como muy fáciles y muy claros para empezar a hacer esto. Muchos tips. A ver, no nos vamos a acordar de todos. En realidad, bueno, son como tips o cosas básicas que les pueden servir a ustedes también para ser más saludables. Bueno, el primero es tomar mucha agua. ¿Qué pasa? Que muchas veces no tomamos agua y la deshidratación hace que confundamos la deshidratación con hambre. Entonces, muchas veces que yo estoy hambriento, pienso que tengo hambre, pero en realidad es deshidratación. Entonces, los invito siempre a tomar agua. ¿Cuánta agua? Se habla de dos litros al día. Se habla de dos litros al día, sí. Pero en realidad es lo que necesita tu cuerpo, lo que va necesitando tu cuerpo, lo que tú vas necesitando. Entonces, es importante que cuando tengas mucho antojo o mucha hambre de algo, tomes agua. Y veas si sigue ese antojo, si sigue esa necesidad de comer. Si quieres comprar una cosa, tómate un vaso de agua primero. Oye, Pau, y equivale a el té, por ejemplo, y el café serían sustitutos o hablas de agua sola, pura y cristalina. No, hablo de agua sola. O sea, el té, por ejemplo, el café, si yo tomo mucho café, eso también me deshidrata. O sea, el café deshidrata también. Entonces, hay que tener cuidado también con el café. O sea, yo siempre les digo, una taza al día, pero tratar de no exagerar. Todo en exceso es malo, hasta las verduras. ¿Y el té? ¿Hasta el agua? ¿Hasta el agua? ¿Hasta el agua, por ejemplo, al día? Sí, está perfecto. Yo he estado tratando de sustituir el café por el té. Exactamente, excelente. Sí, una o dos tazas al té está perfecto. El café es muy sano, nada más el exceso es lo que es malo. Exactamente. El café es muy bueno siempre y cuando consuma mucho café. Y ahora lo estoy tratando de sustituir con té y además té es natural. Ahora voy a comprarme todas mis hierbitas y mis plantitas y ahora lo hago ahí. Es una obsesión. Exactamente. Seguramente vive estresada por eso. Bueno, vamos al siguiente tip. Bueno, el segundo tip es consuman grasas saludables. Mucha gente le tiene miedo a las grasas porque me van a engordar, pero en realidad nuestro cuerpo necesita esas grasas para la energía. Y nuestro cuerpo necesita esas grasas para nuestro cerebro, para que nuestro cerebro funcione bien, para prevenir enfermedades degenerativas de cuando nos empezamos a ser ya grandes. Es muy importante, nuestro cerebro necesita las grasas. Entonces, siempre tratar de consumir grasas saludables como por ejemplo, el aguacate, el aceite de oliva, el pescado, las nueces, las semillas. Todas esas grasas son las que nos funcionan muy bien en nuestro cuerpo. ¿Las animales son las que son muy malas? No todas. Nuestro cuerpo también las necesita, las grasas saturadas, pero siempre hay que tratar de consumir… Más de las otras. Ajá. No, y por ejemplo, la proteína, ese es otro, ¿no? Elijan sus proteínas que sean magras. O sea, carnes que sepan de dónde vienen, que sepan que no lleva mucha grasa, por ejemplo. O sea, entre más esté limpia, esté mejor. Y pues bueno, eso, o sea, nuestro cuerpo necesita también carne. Hay personas que deciden ser vegetarianas, veganas, está perfecto, siempre y cuando complementen o suplementen de la manera adecuada. Porque luego muchos nos informan y porque está de moda, me pongo vegetariana y en realidad no, o sea, no va por ahí. O sea, investiguen y… No te estás nutriendo adecuadamente. Exactamente, o sea, hay que suplementar y hay que ver cómo voy a asegurarme de recibir lo que necesito para mi cuerpo. Lo que sigue. Así es. Y bueno, otro tip que les puedo recomendar ahora que vienen las vacaciones, es traten de comer muchos vegetales. Los vegetales son súper ricos en nutrientes, en fitonutrientes. Entonces, siempre antes de las comidas, traten de meter una buena ensalada, ¿sí? Porque ahorita en Semana Santa, pues, se nos va a hacer fácil comer de todo y está perfecto. O sea, yo soy de la idea de que el equilibrio es lo más importante, pero traten de consumir mucho vegetal. ¿Por qué? Porque los vegetales, por ejemplo, verdes te desintoxican. La fibra. Entonces, trata… Exactamente, tienen mucha fibra. Entonces, hay que tratar de que… Sí, pueden llenarnos además un poquito para no estar como con tanta hambre todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Bueno, otro, descansen. Muchas veces no descansamos, no dormimos lo suficiente. Y realmente, cuando no descansamos, cuando dormimos menos de siete horas, hay dos hormonas que son las que les dicen a nuestro cerebro. Ya no tengo hambre, ya estoy lleno, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros no dormimos lo suficiente, estas hormonas se desequilibran y entonces vienen los atracones y no me doy cuenta que ya estoy satisfecho. Entonces, es bien importante también descansar, darte tiempo de relajarte. También, bueno, otro de los tips que les voy a dar es traten de hacer algo para que su cerebro y su mente estén tranquilas. Por ejemplo, meditación, clases de yoga, ejercitar tu mente y tu cuerpo, ¿sí? O sea, algún ejercicio que te relaje y también algo para tu mente, como por ejemplo la meditación o jugar sudoku, que viene en los periódicos. Dibujar mandalas, dibujar mandalas. Dibujar mandalas. A ver, la literatura, ¿no? Una buena novela. Exacto, leer, leer es otro. Te saca de ti, te mete en otro mundo. Bueno, sí, por supuesto que sí, pero cuando se trata de cultivar nuestra mente en el sentido de desestresarnos y de quizá llegar a otros niveles mentales. Una buena novela. No. No. Bueno, no funciona igual que la meditación. Sí, claro que me puede relajar porque me saca de estar haciendo lo común y eso ya, pero no funciona igual que una meditación, por ejemplo. No, pero no nos vamos a meter a ese tema. Bueno, esa será una discusión que tendremos otro día. Pero sí, o sea, ejercitar tu mente, ejercitar tu cuerpo para que tú por dentro estés bien, ¿sí? Y, bueno, pues también siempre llevar un conteo de, no significa de que voy a contar las calorías que comí, no. Significa de, voy a llevar un control de cuánto he nutrido a mi cuerpo el día de hoy, ¿sí? Si le he dado alimentos que lo nutren, alimentos que me hacen bien, ¿sí? Otra cosa es también, dejen de contar calorías. También, muchas veces prefiero tomarme una Coca Light que tiene cero calorías a una ensalada o de frutas que tiene más calorías. Cuando en realidad lo que te va a nutrir, lo que le va a hacer bien a tu cuerpo son las frutas. Del enemigo no son las calorías, pues, ¿no? Exactamente. Y, bueno, finalmente, o sea, realmente lo que tenemos que enfocarnos es en estar bien, en que nuestro cuerpo esté nutrido. No, además se vuelve una obsesión. Si te pones a contar calorías o, ay, yo me acuerdo, a mí me había pasado una época cuando me había puesto a dieta o me he puesto a dieta en algún... Es, me estoy pesando todo el tiempo. Entonces, toda tu atención está exactamente en donde no tiene que estar. Desde en la vida saludable y en estar disfrutando y más bien pensando en menús ricos y demás, es pésate todos los días a ver si ya bajaste cuántos gramos. Entonces, es peor, porque además estamos vibrando exactamente lo contrario. Nos estamos sintiendo ansiosos y agobiados a cómo queremos sentirnos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues, yo los invito a tomar todo este tipo de tips para que puedan estar más relajados, más tranquilos y que puedan también nutrir a su cuerpo, que también es importante, ¿no? Sentirnos bien físicamente, ¿no? Con energía, con claridad. Exactamente. Dormir, descansar. Hay que encadenar una serie de cosas, ¿no? No hacer una cosa aislada, ¿no? Como tú dices, empezar a revisar, que es un poco también lo que tú tratas siempre. Y no suena difícil, bueno, a ver, tomar más agua, llevarme bien con la gente, dormir siete horas y vas empezando, ¿no? Exactamente. Pero el problema es que no lo hacemos. El problema es que lo sabemos, pero en realidad no lo hacemos. Y hay estudios que demuestran que es importante, ¿no? Entonces, tratar como de volver a darle como un restart a mi vida y volver como por ese caminito de preocuparme por mí mismo. Porque muchas veces nos preocupamos más por los demás o por el trabajo que por mí mismo. Y en realidad es muy importante que estemos bien también nosotros. O la filosofía de nada es para tanto. Nada es para tanto ni para siempre. Y la gente a la que tú asesoras, ¿ves cambios cuando empiezan a aplicar todo esto? Sí, muchísimos, muchísimos, muchísimos. La verdad es que es súper reconfortante ver que chavitas que llegaban y me decían, es que no tengo idea cómo comer, cómo súper mal, mi cuerpo, o sea, de verdad que se sentían muy mal. O sea, llega gente conmigo y me dice, es que me siento súper mal. Oye, Pau, y perdón que te interrumpa, ya estoy aprendiendo. Sí. Ya no sé qué se me cayó aquí. Pero muchísimas veces no es ni siquiera que no quieran, sino es desinformación. No sabemos qué es lo que debemos de comer o qué combinaciones sí y qué no. Y por no estar bien informados, lo hacemos mal. Ni siquiera es que sea nuestra intención hacerlo mal o que sea por ansiedad o un resultado negativo de algo. Sino es simple y sencillamente falta de información. Y cuando tú decías hace rato, no todo el mundo tiene la posibilidad a lo mejor de pagar una consultoría en este tipo, si ahorita algo hay gratis y todo el tiempo y en todos lados es información sobre estos temas. Y además, nada más con entrar a la página. Pero hay desinformación también, Luisa, de pronto. Sí. Que es lo que obsesiona a la gente con las calorías, con la dieta de no sé qué. Bueno, Pau tiene sus páginas y sus páginas siempre está sacando, además de tips como esto, está sacando recetas, por ejemplo, de cocina. Y hablabas también de usar endulzantes naturales. Endulzantes naturales, sí. Eso también es bien importante. Porque, ¿qué hacemos? Usamos, por ejemplo, el esplenda, ¿no? Que es cero calorías. Entonces, ahí es a donde vamos con la desinformación, lo que decías. Que la gente cree que por usar esplenda es saludable. Y en realidad no. El esplenda es un químico. O sea, finalmente, o sea, es muy dulce, pero es químico. Entonces, si es algo químico, mi cuerpo no lo va a procesar, igual que el piloncillo, por ejemplo, ¿no? Y sí, oye, a lo mejor, oye, pero es que no, es que a mí no me importa porque el índice glicémico, porque el piloncillo, porque es azúcar. O sea, sí, pero ¿qué le vas a dar a tu cuerpo? Algo que le va a hacer bien o que a la larga lo va a matar. ¿Sí me explico? Entonces, los invito también a usar endulzantes naturales. Por ejemplo, la miel de maple, 100% natural, la miel de abeja, el piloncillo, el azúcar de coco, la stevia. Pero, por ejemplo, ahí también vemos algo, Luisa, que la stevia que te venden en el súper, que es el polvo blanco, no es stevia. Es extracto de stevia mezclado con azúcares y mezclado con aspartame y otras cosas. Entonces, realmente ya no te están vendiendo el stevia 100% natural. O sea, la stevia 100% natural es un polvo verde, entonces hay que tratar como de revisar también los ingredientes. También mucha gente que, por ejemplo, llega conmigo, yo los enseño a leer ingredientes. O sea, vamos al súper juntos y vamos a revisar qué te vas a comer. Porque muchas veces, o sea, ahí dice el cereal, vitaminas y minerales y bajo en no sé qué y entonces es saludable. No, o sea, vamos a leer ingredientes y te enseño qué sí y qué no y cómo sustituir. Porque no se trata de decir, esto no, esto no lo puedes comer. Se trata de, esto no, pero mira, sustituyelo con esto. Oye, en los mercados orgánicos ya he visto que venden la planta de stevia. Exactamente. Y te enseñan cómo hacer tus jarras para, lo que pasa es que pues sí, hay todo un proceso antes y es más cómodo ya comprar el polvito ya hecho, ¿no? Pero claro que hay forma de hacerlo. O en gotitas también te lo venden o, exactamente, hay muchas formas. Y si la stevia no se te hace fácil, entonces hay miles de otras opciones, ¿no? Como el azúcar de coco, como los dátiles, puedes endulzar con dátiles, muchas cosas. Sí, que no sabemos realmente. A ver, compártenos tus redes sociales, tus páginas donde encontramos. Bueno, mi página es www.ondagreen.com, estoy en Facebook como Onda Green, en Instagram como Onda Green Health Coaching y en Twitter como Soy Onda Green. Muy bien. Así es. Es primera vez que me entero que hay consultores en salud, porque no eres nutrióloga, no eres doctora. Soy consultora de salud. Tienes otra visión y otra formación. Exactamente, y además estoy certificada. Nuevas generaciones que traen todas estas cosas. Y es una artista certificada, además. En fitness también, ajá, en deportistas y así es. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el interés. Luisa, muy bien, nos vemos en 15 días. Claro que sí. Y en la Semana Santa además no vamos a transmitir, nos vemos en el plasco. Muy bien, claro que sí, gracias. Esto fue Doble Luna, la sección de Luisa Ramírez Mancera. Yo regreso en un momento más.